La vida de Henry Poole Encontró a Dios Aquí se pueden ver los ojos, la barba En su propio patio Lo único que veo es una humedad en un mal estocado Lo que veo podría ser interpretado como una cara, ¿sí? Oh, Dios, sí Está bastante claro Ahora no puede creer lo que ve Oh, Dios mío, vamos ¡Corre, corre, corre! ¡Alto! ¿Le parece una iglesia eso de ahí atrás? Es mi casa, todas son muy mayores Como para saber lo que se hacen Y sepa que usted me ha decepcionado mucho ¡Feo! ¡Es un milagro! No Todos los devotos que se encuentren en un radio de 100 kilómetros Se pondrán en fila para tocar o mirar mi pared ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No diga otra cosa En realidad, desde este ángulo se parece un poco a ti No se va, ¿eh? No Creo que incluso lo he empeorado Henry había abandonado la esperanza Hola, Millie Me llamo Henry No hablas, ¿verdad, Millie? A mí a veces tampoco me gusta hablar La esperanza nunca había abandonado a Henry Mamá A veces las cosas ocurren simplemente porque las elegimos ¿De veras crees eso que dices? Yo he elegido creer Se está volviendo más difícil ¿El qué? Fingir que esto no está ocurriendo El milagro de Henry Poole Dígame, ¿verdad que el hombre de la camisa roja solo quiere ser mejor bailarín?